¿Qué es el país productor de alimentos para la humanidad? Es un día muy importante que queremos festejar junto a todas las naciones que integran la FAO. En un momento en que la humanidad sigue con el desafío de siempre acerca de tratar de asegurarle el alimento a todos, donde quiera que estén, en este año en particular, con la amenaza que tuvimos y que estamos viviendo por la pandemia, la seguridad alimentaria ha sido y es, y probablemente, desgraciadamente lo sea, un motivo de preocupación. Queremos en ese sentido redoblar la apuesta en cuanto a cultivar, nutrir y preservar, para que esa demanda que la humanidad está encarando hoy pueda ser cumplida. Redoblamos entonces, desde aquí, nuestro compromiso para cumplir con la meta de producir más alimentos para el mundo y podamos lograr esa meta que la FAO se propuso, que es cero hambre para el 2030. Y esperamos poder lograrlo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!